Puntos y Contrapuntos presenta a Carlos Medina Alemán. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven? Amigas y amigos, lo que nunca nos imaginamos vivir lo estamos viviendo en estos momentos en México. La oposición al gobierno federal, PRI, PAN y PRD y toda esa mafia política que aún no ha terminado su vida política en México bueno, entre todos están tan desesperados por el gran desplome que ha tenido su candidata X que finalmente ese fenómeno que nos presentaron, que iba a ser un fenómeno electoral, que iba a arrasar en las urnas que era algo fuera de serie, finalmente se está desdibujando, no está quedando nada. Y ahora incluso con la actividad exagerada que han tenido los PRIistas, donde están poniendo a su precandidata y que finalmente puede ser la candidata Beatriz Paredes, pues ahora sí los panistas están desesperados. Ha llegado a tal grado la desesperación que hace unos días, nada menos la Suprema Corte de Justicia a través del ministro Luis María Aguilar, pretendió subir un proyecto de ley, un proyecto de sentencia, perdón en contra del presidente de la república, donde lo destituía, imagínense nada más lo destituía como presidente de la república, un personaje totalmente aliado a la mafia política que no ha terminado de vivir en México, que siguen todavía predominando en muchas áreas bueno, pues ese personaje por hacer el favor a esta mafia política pretendió destituir al presidente de la república, un presidente que llegó con una votación brutalmente avasalladora, que sigue teniendo un alto grado de popularidad y sin embargo, este personaje de un plumazo quiso quitar al presidente de la república ¿En qué cosas estamos viviendo ahorita en México? Momentos muy peligrosos, momentos serios, momentos realmente que nos tiene que motivar a pensar y a reflexionar bien las cosas, porque de seguir esto así, la oposición puede convertirse en un dolor de cabeza no solo para Morena, para todo México Puntos y Contrapuntos, su amigo Carlos Medina Puntos y Contrapuntos, presentó a Carlos Medina Alemán Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven?